Corporación Flores, una de las empresas del Grupo Flores, premió por séptimo año consecutivo a los ganadores del concurso Toyota Dream Car 2018, en lo que se puso a prueba una vez más la iniciativa que busca el futuro, la movilidad y la armonía de Toyota amigable con el ambiente. No se puede explicar las diferentes emociones y sobre todo ideas que tienen los niños sobre el carro del futuro, el concepto que ellos tienen sobre el medio ambiente, la protección del medio ambiente, tantas cosas que ustedes verán en las diferentes obras que tenemos aquí de finalistas. Para mí todos son campeones, para mí todos son ganadores. Con Toyota Dream Car se busca impulsar las ideas sobre el futuro, fortaleciendo los ejes de responsabilidad social, educación, seguridad vial, medio ambiente, pilares fundamentales en el desarrollo del país. Se recibieron 2.775 obras de arte de diferentes centros educativos públicos y privados de todo el país, otorgándole ganadores en tres categorías. No todos tienen la suerte de estar aquí y agradezco a la Corporación Flores de fomentar estos concursos para que la gente pueda expresar sus emociones y crear el auto del mañana. Se trata sobre el balance del hombre y la naturaleza, sobre el calentamiento global, porque últimamente el clima ha estado cambiando bien loco. Por más de 60 años la Corporación Flores impulsa el desarrollo de Honduras con talento calificado y un alto sentido de responsabilidad social.